Espera, espera que la tira. ¡Que te vas a caer! ¡Que te vas a caer, Cela! ¡Que te vas a caer! ¡Hola! ¡Calentamiento! ¡Me están tocando las bolas! ¡Ah, no! ¡Niña! ¡Saluda! ¿Cómo vas a caer? ¿Mamá, lo puedo grabar? ¡Sí, mira! ¡Está usando la ruta de tu mamá! ¡Está usando la ruta de tu mamá! ¡Está usando la ruta de tu mamá! ¡Está usando la ruta de tu mamá!